¡Suscríbete al canal! Y hoy voy a regalarte unos tips, no, más bien recordarte unos tips para salvar el medio ambiente, para tenerlo estable, ya sabes, para cuidar nuestro planeta, nuestra vida, vamos a echarle muchas ganas a esto. Y rápidamente nos vamos con cuidar el agua, el agua es fundamental chicos, es algo esencial y necesario para nosotros. No hay que dejar las llaves abiertas, ya sea cuando te estés bañando, cuando te estés cepillando los dientes, o te estés afeitando, etc. Pues no hay que dejar las llaves abiertas, ya que se desperdicia pues mucha agua. Hay que evitar usar la manguera chicos, la manguera que se ocupa para lavar el auto, para regar las plantas, todo eso para evitar gastar demasiada agua, puedes ocupar un balde para lavar el auto con un cazo. Y pues para regar las plantas igual, se desperdicia mucho menos agua. Pues no tirar basura también es fundamental, pero pues no sé cómo le vamos a hacer, ahora sí que en cada fiesta que hacemos, que hay, 15 años, bodas, se gasta demasiado plato de unicel, se gasta demasiado vaso, botellas de plástico. No sé si ya tengamos que llevar nuestro platito, con nuestro vasito a cada fiesta, así como le hacíamos cuando niños. No sé cómo le vamos a hacer, pero hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? No hay que usar tanto el unicel, las bolsas de plástico, hay que usar nuestra bolsa de mandado, que es una bolsa de tela. Hay que usar todo eso, que es reciclable, ¿verdad? Y pues hay que echarle muchas ganas a no tirar la basura donde quiera. Hay que usar los recipientes y hay que diferenciar entre basura orgánica e inorgánica. También hay que cuidar los pulmones de la tierra, ya que pues con esos respiramos, ¿verdad? Pues ya sabemos cuáles son los árboles, las plantas. Hay que plantar árboles, no a la tala de árboles. Hay que echarles la mano, echarnos la mano, uno con otro en eso. Hay que usar menos el auto, ya que muchos agarran el auto solamente para ir a la tiendita de la esquina. Y pues eso no, ¿verdad? Hay que usar la bicicleta, pues, o caminar, va. Hay que echarnos la mano, hay que echarle la mano al planeta, chicos. Ánimo. Y pues la tierra se está deteriorando cada vez más, chicos. Hay que echarle muchísimas ganas a esto. Espero que esto llegue a todo el mundo. Y pues yo creo que ante este video abajo te van a aparecer muchos más de cómo cuidar el planeta. Tú ya sabes que yo no soy este tipo, no hago este tipo de videos. Pero pues aquí está, ¿verdad? Echándonos la mano uno con otro. Y pues solamente les doy estos tips porque pues no tengo mucho tiempo. No me dan mucho tiempo para hacer estos videos. Aún me falta un poquito de material. Y este, pues es todo. Recuerden que no es el fin del mundo. Podemos salvar la tierra. Ánimo. Ánimo. Ánimo.